y vamos con el último punto de lo que considero entre comillas hábitos de salud en relación con esta cuarentena o el confinamiento y es el aspecto mental y qué podemos hacer para llevar mejor esta situación en la que no podemos salir nos podemos sentir un poco encerrados podemos tener ansiedad podemos sentirnos solos etcétera y el primer punto que habría que destacar es que lo primero que tenemos que hacer es aceptarlo aceptar que esto es un tránsito necesario que tenemos que pasar y que vamos a tener que estar un tiempo sacrificándonos pero que todo es por algo bueno el segundo punto que está relacionado también con el anterior es el de que tenemos que aceptarlo pero también tenemos que ser consciente de que va a ser algo temporal y aquí hay que puntualizar de que pensar que va a acabar en una fecha determinada o que va a ser temporal pero va a ser corto puede ser un arma de doble filo porque al final ser consciente de que va a ser temporal y está esperando constantemente a que acaba a que acabe esto va a hacer que tengamos muchas más ganas de ello entonces tenemos que saber que en algún momento va a acabar pero da por hecho que no sabemos cuál y que puede alargarse mucho más de lo que creemos porque si no podemos darnos algunos palos el tercer punto que puede ser útil para llevar lo mejor es verlo con una perspectiva u otra y es que no es lo mismo que a ti te obliguen a quedarte en tu casa a que lo veas como una elección tuya o como que está aportando algo a la sociedad porque al final no se trata de que nos estén obligando a quedarnos sino de que lo veamos como que estamos siendo responsables y contribuyendo a que no se propague el virus si lo ves de esta manera y como algo más voluntario va a llevarlo de una mejor manera que si lo ves como que te están quitando la libertad y están obligándote a quedarte en tu casa además podemos verlo también de otra forma y es que muchísimas veces me encuentro gente que en realidad en la vida normal se queda en casa el fin de semana está en casa prácticamente toda la semana incluso entrena en casa y lo agradece y hay muchas veces que el fin de semana dice es que lo que me apetece hoy está en mi casa sin embargo ese mismo fin de semana te dicen tienes que quedarte aquí por huevo y es muy probable que lo sientas de otra forma entonces vamos a verlo un poco con esa perspectiva de que estamos haciéndolo como algo que nos apetece y como algo que contribuye a la sociedad ya que el virus no se expanda más en vez de verlo como que estamos obligados a quedarnos aquí por la situación que existe el cuarto consejo es que intentemos tener ciertos hábitos en esta cuarentena que no van a ser obviamente los mismos que cuando tenemos que levantarnos y al trabajo pero que intenten intentemos tener unos hábitos y unos horarios marcados y definidos ¿por qué? porque de esta forma no nos vamos a levantar sin saber qué hacer no vamos a acabar de comer y no vamos a saber qué hacer entonces reducimos la incertidumbre y al tener esos hábitos tenemos menos tiempos muertos porque ya sabemos que de 4 a 5 entrenamos de 5 a 6 la ducha y yo que sé hacer unos estiramientos de 6 a 7 entonces vamos a tener menos tiempo muertos menos tiempo para darle vuelta a la cabeza y en general vamos a sentir como que nuestra vida está más ordenada a pesar del caos que puede suponer esto del confinamiento y en relación con esto último del tiempo libre de matar el tiempo me estoy encontrando que la gente pide consejos para matar el tiempo para que se pase más rápido el día para la cuarentena para estar entretenido y quiero decir que aquí deberíamos intentar cambiar la mentalidad porque el tiempo muere siempre es decir el tiempo está pasando siempre y eres tú el que está muriendo en realidad cada segundo que pasa es un segundo que si no haces nada estás desaprovechando entonces no se trata de dejar que el tiempo pase sino que podemos aprovecharlo y en este sentido yo creo que podemos hacer muchas cosas y podemos aprovechar el tiempo en muchas cosas pero un consejo que daría sería que si puedes haga una lista con todas esas cosas que te gustaría hacer ya sea cosas que te gustaría aprender, cosas que quieres hacer en un futuro cosas que quieras hacer en un presente y que mire lo que puedes hacer ahora mismo desde tu casa y qué acciones puedes tomar porque eso te va a hacer que sientas que estás aprovechando el tiempo mucho más y que en vez de tener la sensación de que te sobra el tiempo y te estás aburriendo tengas la sensación incluso de que te falta tiempo para hacer todo lo que te gustaría en la vida qué podemos hacer durante estos días pues podemos aprovechar por ejemplo para aprender con podcast como este que tiene horas y horas de contenido con audio fin nuestro patrocinador con libros que hay un montón de libros si tienes un kindle es muy recomendable porque además no te lo están mandando y reducimos el riesgo de contagio al no utilizar empresas de transporte y en general vídeos de youtube puedes aprovechar también ya para ocio para ver series, películas, incluso jugar a la consola como he hablado antes y en general haces cosas que antes no hacías porque considerabas que no tenías tiempo porque normalmente vivimos en un caos con el trabajo de tener que entregar las cosas para ayer que no nos paramos a pensar y a darnos cuenta de que podemos hacer algunas cosas y que en realidad podemos tener más tiempo del que creemos y también otro consejo para utilizar el tiempo libre que tenemos es el de centrarnos en aquello que creemos que se nos da bien y que puede ayudar a los demás y que muchas veces no nos damos cuenta de que hay cosas tan simples como lo que hablaba antes de grabar el entrenamiento que pueden ayudar a los demás porque puede motivarle entonces que se te da bien y crees que puede aportarle a lo mejor es que puede hacer reír a la gente pues está aportándole también porque al final hacerle reír va a hacer que haya menos depresiones en esta cuarentena porque no todo el mundo va a seguir los consejos de este podcast y si tú subes una historia y la gente se ríe pues está aportándole algo si sabes sobre cocina puedes hacer un vídeo de un plato y pasárselo a tus contactos en Whatsapp compartirlo en Instagram cualquier cosa que aportes por un lado te va a hacer sentirte útil y por otro lado va a hacer que utilices ese tiempo de manera productiva eso sí, es importante que no nos levantemos con la expectativa de hacer un montón de cosas de obligatoriamente cumplir con un montón de tareas porque esto nos va a causar más estrés que acumulado al que ya tenemos por estar encerrado y sin hacer nada va a ser contraproducente entonces simplemente ten claro que tienes cosas que hacer puedes incluso tenerlas en una lista pero no te obligues a hacerlas todas sino que simplemente ve haciendo cuando te apetezca y descansando cuando te apetezca descansar y por último también ahora sí es momento de aprovechar la tecnología sí es momento de utilizar las redes sociales que normalmente digo que pueden tener un arma de doble filo pero la verdad es que nos acercan más a las otras personas y ahora que estamos aislados nos pueden ayudar a estar con los demás así que videollamadas por Skype utilizar las redes sociales para mantenerte en contacto con la gente muy recomendable en esta situación por último también tenemos aquí como sexto consejo el de el Mindfulness que en este caso no voy a hablar mucho sobre ello porque la verdad es que yo no lo aplico pero tengo un podcast con Víctor Bravo desde Medifitness hablando de eso y también con Joan Gallardo tenía otro así que recomiendo que le echéis un ojo y si podéis meditar cualquier cosa estoy seguro de que os va a ser de ayuda aunque no lo digo por experiencia personal pero por lo que me han contado conocidos que sí lo han probado por último quería mencionar que existen obviamente cosas negativas en esta crisis del coronavirus como puede ser a nivel económico muchos negocios paralizados mucha gente que no está cobrando y encima tiene que pagar ciertos impuestos también problemas de salud por el propio virus y porque estamos confinados y todo lo que hemos hablado a lo largo del podcast problemas políticos porque al final es una situación tan nueva y tan difícil que siempre va a haber errores entonces siempre nos vamos a estar quejando de que los políticos hacen las cosas mal independientemente de quién sean los políticos todos tienen errores y tenemos que tener esto en cuenta y no me llame en temas de política pero también existen problemas y se van a crear más confrontaciones por este tema del coronavirus y indudablemente en este punto si me quiero centrar y es el punto de la soledad y es que mucha gente estará ahora mismo en un piso a lo mejor de 50 60 metros cuadrados solo y esto puede ser duro pero también quiero que le veamos un punto positivo a esto y es el punto de que personalmente cuando yo me independicé lo pasé bastante mal porque yo estaba acostumbrado durante toda mi vida a vivir en una familia numerosa y la verdad que estaba acostumbrado a estar acompañado durante prácticamente las 24 horas del día incluso dormía en la misma habitación que mi hermano porque tampoco era una casa muy grande entonces siempre estaba con alguien en todo momento nunca estaba solo cuando me independicé tenía que pasar menos las horas de trabajo y parte de ellas también tenía que pasar el resto del día solo y la verdad que al principio fue muy duro pero cuando aprendes a convivir contigo mismo te das cuenta de que lo que pasaba era que te estabas dejando llevar por lo que los demás esperaban de ti y porque realmente no hacías lo que tú sentías que querías hacer sino que te estabas dejando llevar por la marea de la sociedad y puede ser un poco duro darse cuenta de que a veces lo que los demás hacen no es lo que tú querías hacer por ejemplo yo veía el fútbol siempre y cuando me he mudado solo me he dado cuenta de que en realidad no me gustaba ver el fútbol jugarlo sí pero verlo no me gustaba lo que me gustaba era la compañía entonces estar solo te puede ayudar mucho a conocerte y creo que esta cuarentena puede ser una buena excusa para ello un buen momento para aprovechar y aprender a convivir con nosotros mismos y aceptarnos a nosotros mismos porque cuando estamos tenemos muchas distracciones y tenemos muchas cosas en las que pensar a lo largo del día normalmente no nos prestamos atención a nosotros mismos y no satisfacemos nuestras propias necesidades estando de un lado para otro durante todo el día eso eran los puntos negativos del coronavirus y por último quiero también mencionar que existen muchos puntos positivos como por ejemplo en realidad esto de estar confinado y de superar este virus es un reto más que nos va a hacer a largo plazo más fuerte a todos y por ejemplo como un punto nos va a hacer darnos cuenta de que no necesitamos cosas que normalmente nos creemos que necesitamos y que podemos ser felices incluso pasándolo bien sin tener que estar necesariamente en los bares sin tener que comer comida ultra palatable que te hagan otro o sin tener que estar de viaje que en tu casa y en 10 metros cuadrados va a haber momentos que también puedes ser feliz y tenemos que intentar explotar estos momentos al máximo luego también nos va a ayudar a lo que hablábamos antes a poner en perspectiva las cosas y darnos cuenta de que cosas que muchas veces consideramos como súper importantes o súper urgentes no lo son tanto y probablemente os hayáis dado cuenta de que los que estáis trabajando teníais justo antes de que se decretase este confinamiento trabajos urgentísimos que eran para mañana y todavía probablemente no lo hayáis hecho y llevamos ya varias semanas de confinamiento es decir no eran tan importantes y siempre puede haber cosas mucho más importantes realmente casi nada es urgente salvo cuatro cosas en la vida casi nada es tan importante así que vamos a aprender un poquito a relativizar las cosas y darnos cuenta de que lo que muchas veces nos supone un quebradero de cabeza enorme no tiene tanto impacto en la vida en general y vamos a verlo un poco desde lejos y también me gusta esto porque al estar encerrado al no poder acceder a muchas cosas nos estamos dando cuenta de que podemos hacer más cosas con menos por ejemplo estamos aprendiendo a entrenar en casa que esto luego lo vamos a poder utilizar también cuando no estemos cuando no estemos confinados por ejemplo cuando nos vayamos de viaje o cuando estemos en un sitio o cierre en el gimnasio y no podamos entrenar con material o incluso el hecho de lo que hablaba de ponerte objetivos de hacer mil jumping jacks de hacer saltos a la comba en lugar de los pasos puede ser muy útil para el caso de personas que por su trabajo tengan que pasar mucho tiempo sentado y adquirir ese hábito ahora nos va a ayudar en el futuro y ahí me incluyo yo antes no abría la mente de decir hostia en estos momentos tengo que estar sentado trabajando pero puedo hacer estas cosas para aumentar mi actividad sin embargo ahora soy consciente de ello y de que tengo mucha más libertad de hacer cosas de las que creía hasta hace poco y en relación con esto también nos hacemos más conscientes con el coronavirus de que tenemos mucha más responsabilidad en nuestros actos individuales para cambiar el mundo de la que creemos y es que muchas veces nos centramos en que los políticos van a llegar y nos van a salvar en que si no cambian las leyes nada puede cambiar y la realidad es que si nosotros cambiamos nuestros actos muchas cosas que están mal en el mundo pueden mejorar pero cada uno tenemos que poner nuestro granito de arena por ejemplo si no quieres el maltrato animal puede parecer que una persona no coma animales no va a ayudar pero lo cierto es que a lo mejor quedamos 10 personas para comer y como yo no como animales tenemos ya que ir a un sitio donde haya opciones vegetarianas y eso va a hacer que haya más sitios cada vez en los que haya opciones vegetarianas cada vez haya más vegetarianos y va a contribuir simplemente con tu acción a que exista menos maltrato animal porque estás dando ejemplo y estás obligando a las empresas a que tengan opciones para gente como tú y sea más fácil llevar a cabo un estilo de vida vegetariano entonces nos hemos dado cuenta de esto de una forma a la fuerza de que quedándote en casa estás contribuyendo a que no se contagie el virus pero tenemos que ser conscientes de que lo que hagamos en el día a día va a afectar mucho que mucho más que a quien votemos en una urna a nivel político y que tenemos más responsabilidad para cambiar el mundo de la que creemos otro punto positivo es que gracias al aislamiento nos estamos dando cuenta de que muchas tecnologías que mucha gente no tenía en cuenta ya sea porque no está familiarizado con la tecnología o por cualquier otro motivo son viables y son muy útiles como es el caso del teletrabajo y las videoconferencias yo hasta hace poco en mi trabajo para tener reuniones tenía a lo mejor que desplazarme entre Sevilla y Jaén que eran dos horas y media tres horas y gracias a este tema hemos hecho reuniones por videoconferencia y ya la gente que antes era escéptica con este tema ahora te dicen pues podemos hacer más reuniones así y nos ahorramos el viaje o el simple hecho de que estamos teletrabajando y tenemos más flexibilidad podemos conciliar más el trabajo con la familia y con otras tareas que tengamos que hacer otro punto positivo es que aprendamos a valorar lo que normalmente consideramos normal como salir a la calle a dar un paseo o como puede ser salir y que te pongan un café porque normalmente no apreciamos estas cosas pero la realidad es que somos muy afortunados por el simple hecho de que pulsamos un interrupto y tenemos luz y te lo digo yo porque ahora se me están fundiendo todas las luces y no puedo conseguir bombillas y tenemos que dar la gracia de que tenemos todas estas ventajas que mucha gente en el pasado no las ha tenido incluso en la actualidad hay mucha gente que no tiene luz que no tiene agua potable y somos unos privilegiados en serio otro punto positivo y este es el más obvio y en el que todo el mundo piensa el hombre es el mayor virus de la tierra está claro que el coronavirus es un virus para el hombre pero el hombre es un virus para la tierra y la estamos matando poco a poco al estar confinado hay menos tráfico estamos utilizando menos los aviones en general la industria está funcionando menos y está reduciéndose la contaminación una barbaridad así que punto positivo por ahí y tengámoslo en cuenta después de que podemos hacer muchas más cosas por el planeta de las que podemos hacer otro punto positivo es lo que hablaba antes de la soledad que en realidad es un buen momento para pararnos y reflexionar y estoy seguro de que algunos de vosotros a pesar del confinamiento estáis trabajando mucho más que antes en vuestro trabajo y probablemente estéis notando que de verdad os gusta ese trabajo pero probablemente haya otros que con el tema de que estamos en casa y no nos no nos vigila nadie pues tendamos a trabajar menos y creo que conviene eso reflexionar y darnos cuenta de si lo que hacemos en el día a día lo hacemos porque seguimos la corriente o porque realmente queremos hacerlo y por último un aprendizaje que tenemos de todo esto es que las cosas que muchas veces consideramos poco probables también pueden pasar y hay cosas muy poco probables que si pasan tienen un gran impacto así que deberíamos tenerlas en cuenta porque en el momento en que lleguen nos pueden pillar en bragas así que cosas como estas tenemos que tener en cuenta que pueden pasar o cosas como lo de las torres gemelas en relación con esto no voy a enrollarme más simplemente recomendar un libro sobre este tema que es el de El Cine Negro de Nassim Taler y creo que hemos hecho un repaso bastante completo de los aspectos tanto de movimiento como de nutrición de exposición al sol y aspectos mentales para llevar de una forma más saludable esta cuarentena así que si tenéis cualquier duda o cualquier sugerencia o cualquier comentario que aportar lo podéis hacer en los comentarios del vídeo o del podcast si estáis escuchando o viendo esto y aquí nos despedimos así que nada un saludo y a seguir creciendo escucha como suena voz imposible va a llegar ya nadie me va a frenar ahora soy yo el que se va a levantar yo escucha como suena y y y y y y y